Para rememorar y para darle su espacio se cumplieron 5 años de otro ascenso histórico. El pasado jueves 24 de mayo se cumplió un lustro de aquella noche donde el rojinegro vencía en condición de local a Banco Santa Fe de Rosario y gracias al triunfo de Sarmiento de Caneada de Gómez sobre Central San Javier ascendía a la tercera categoría del básquetbol argentino, donde se mantuvo por dos temporadas. Aquella victoria fue por 93 a 71 y marcaba que en la quinta fecha del hexagonal final el rojinegro comenzaba a acodearse entre los grandes del básquetbol argentino. Se metía en la tercera categoría en el torneo federal de básquetbol con 20 puntos de Alejandro Fernández, 9 de Franco Bertonazzi, 19 de Maximiliano López, 13 de Pablo Maggi, 6 de Patricio Pirani, 16 de Germán Muñoz, 8 de Enrique Ames. No había sumado Fernando Guillén que sumó minutos y dos puntos de Franco Giacchetti. Cremería que luego en la última fecha vencería también en condición de visitante a Central de San Javier y de esta manera terminaría el hexagonal final de manera invicta bajo la dirección técnica de Federico Giulianelli.